¡Esa no! ¡Qué bonita letra, señores! ¡Escuchen la música! ¡Escuchen esas guitarras, señores! ¡Y vámonos! ¡Vámonos a bailar! 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 ¿Y ahora qué te vas? ¡Llévate todo! ¡Llévate hasta el sonido! ¡Sí! ¡Vamos a seguir bailando! Ya llegó el cambio de pareja, señores Ahí con Chucho En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Que enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y cuando yo así Chucho No sé a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Síguenos en redes sociales La fama se vive al hombre Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? La fama se vive al hombre La fama se vive al hombre Todo lo largo La fama se vive al hombre ¡Oh! La fama se vive al hombre Más hacer Más hacer Más ha